Hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy vamos a hablar de Spider-Man lejos de casa, sin spoilers y con un frío absolutamente irresponsable. Peter Parker viaja a Europa con sus compañeros de colegio y allí es interceptado por Nick Fury para una misión. Además de enfrentar a cuatro seres extradimensionales llamados Los Elementales, Spider-Man va a conocer a Misterio, un nuevo personaje que hace acto de aparición. La película funciona muy bien saliendo del tono ampuloso y épico que tenían tanto Endgame como Infinity War y a la vez cimenta las bases de lo que va a ser el nuevo universo cinematográfico de Marvel. Su metraje es un poco excesivo para una película apta para todo público y a veces cae en repetir fórmulas que ya se mostraron. Pero se defiende tanto en la química que tienen los personajes secundarios, los compañeros de colegio de Peter Parker, como aquellos personajes que ya conocemos del universo cinematográfico de Marvel, Nick Fury, Maria Hill, Happy o la tía May. Spider-Man lejos de casa es una película divertida con un tono diferente a las últimas películas del universo de Marvel y que empieza a construir lo que va a ser esta franquicia de ahora en adelante. Tiene dos escenas post créditos que son bastante polémicas, así que no se vayan del cine.